Muy buenas a todos chavales, aquí estamos, vamos a repasar un poquito el nuevo campeón de Riot que van a sacar, ¿vale? Es Samira, aquí tenéis lo que viene siendo el espalasar principal, es una mujer, ¿vale? Veamos que tiene un revolver, como si fuera ahí el Macri, loco, el del Overwatch Y vamos a repasar su habilidades y tal, ¿vale? Este sería el personaje Ingame, que como veis, no cuadra, o sea, aquí tiene el pelo como más azul, ¿sabes? Y tiene lo de dentro, rojo, ¿vale? Eso sí, pero el pelo aquí sale mole, o sea, sale como castaño y tal Los tatuajes no salen tan definidos como aquí Pero bueno, supongo que ya es una preversión, por así decirlo, pero todavía no está niqueada del todo ¿Vale? Esto es lo que sería su pasiva O sea, vamos a estar haciendo como si fuera esto en Skate 3, ¿sabes? En plan Spike Point Los ataques de Samira Hacen un daño adicional de 0,1 más 2 por nivel, ¿eh? De daño mágico Incrementado en más 4 En los que le falta vida, ojo O sea, pero son... Hacen daño mágico, pero escala en la ley Cuidad con esto Los ataques de Samira contra enemigos afectados por inmovilizaciones o knockouts Ah no, por inmovilizaciones hacen knockouts por 0,5 y hacen daño en 6 ataques separados O sea, hace un daño contra enemigos a los que no lleguen Joder, equipos como la Q de Iber es más o menos O sea, el daño de Samira son 800 unidades, ojo, ¿eh? Vale, vamos con la Q Samira dispara haciendo más 1 de daño de AD Al primer enemigo golpeado O sea, tipo la Q de Gunplan Más o menos Si esta habilidad se tira hacia delante De un enemigo en melee Va a pegarle con la espada O sea, es como la Q de Gunplan a distancia Pero si esta cuerpo a cuerpo le pega con la espada Hostia, ojito Dice, las dos Pueden hacer un crítico del 25% de daño De más, ¿eh? O sea, si tu tienes un 100, pues 25 más Hostia, en plan... Lo normal es tener 100 de crítico No de probabilidad, sino de daño crítico Pues esto es un 25% más Ojito, que esto con el filo va a ser una pasada, ¿eh? Que el filo es otro 25% Nos pondríamos en un 150 Si mientras que se castean Wildcash Samira va a darle a todo el enemigo En su camino, ¿eh? Ojo, los cooldown, ¿eh? 5,7 hasta 1,9 En niveles más altos O sea, en el 1 flipada Vale, esto sería lo doble Golpea al alrededor de ella por un segundo O sea, básicamente esto sería como la E de Garen Y destruyo los misiles que entran en el área O sea, ojito Que yo esto lo veo como una combinación de la E de Garen con la de Jack Porque todos los autoataques los va a desviar Claro, tiene un cooldown tremendo, ¿no? O sea, 20,9 en el nivel de la Paz, no es normal Es que, es lo que te digo Va a hacer daño y no va a comer daño A distancia, o sea Vale, la E Will Rush Samira avanza a través de un enemigo o aliado Haciendo daño a los enemigos que pasan Haciendo 50 más 0 grados de un daño mágico Y ganando 30% de velocidad de atalio por 3 segundos Y matando a un enemigo Restablece el cooldown O sea, ojito Porque Estamos viendo que Todas las habilidades Escala de NAD Vale, esta no, esta hace daño en la D Y esta también Pero la pasiva Y la E Escala de NAD Pero hacen daño mágico O sea, cuidadito Que vamos a tener un daño muy híbrido Por parte de esto se lleva Vale, estamos viendo ahí el escalado De 10 por nivel El cooldown es normal Un cooldown normal Y la velocidad de ataque Que al nivel máximo Se pone un 50% Eso es una puta burrada O sea, eso es una burrada Vamos a tener un que ver Aquí Unferno trigger Maravilloso ¿Tres segundos? Si hay 3 segundos Se será hasta que hable Ah, no vale Samira solo puede utilizar esta habilidad Si está en el estilo S O sea, en el mayor Samira desata un torrente De disparos de su arma Disparando a todos los enemigos Alrededor 10 veces Durante 2 segundos Cada disparo Hace 10 Más 0,6 O sea, están viendo esto Como escalaría Como señal lo escalado O sea, eso es por 0,6 Y aplica juego de vida Y cada disparo Puede hacer crítico O sea ¿Qué burrada es esto? O sea ¿Qué puta burrada es esta, tío? O sea, vemos que el último Escalar a 0,6 La es Escalar a 0,2 Escalar a 0,8 Y esto es 1 La 1 Que es lo que va a ser La principal Pero esto de que O sea, va a ser una burrada esto Aplicas juego de vida Y crítico O sea, efectos de impacto Me estás diciendo Es que esto es una burrada No hay nada más, ¿no? No, efectivamente Pues bueno, chavales Estas son las habilidades de Samira Más o menos Lo que hacen Va a ir por estilo Por lo que se ve el campeón Así que bueno, chavales Nos vemos en el siguiente